Hola Speakcuber, en este vídeo van a ver cómo yo armo el cubo en 8 segundos, de qué manera lo hago, qué técnicas aplico, más o menos, algo rápido solamente, pero ya lo van a ver en el vídeo. Ok Speakcuber, ya tenemos acá el cubo, falta mezclarlo solamente, como habrán podido leer en el título y también en la intro, vamos a hacer, voy a explicarles cómo es que yo hago el cubo en 8 segundos normalmente, ese es mi promedio regular, ya yo hago a veces 7 segundos, 6 segundos, en ocasiones extrañas hago 5 así, y cuando me va mal hago 10 segundos, ok, pero mi promedio es 8 segundos, entonces les voy a mostrar en este vídeo cómo es que yo hago el cubo en 8 segundos, vamos a tomar la temática del vídeo anterior, del de cruz, el vídeo que hicimos de cruz, voy a hacer las 2 a velocidad normal y después voy a explicar cómo es que yo hago esa, cómo es que lo resolví, ok, entonces todas van a ser en cruz blanca, ya, yo hago blanca y amarilla, pero todas van a ser en cruz blanca. Bueno, ya tenemos mezclado el cubo, ahora solo falta inspeccionar, 15 segundos, obviamente. Ok, 8 segundos, es lo que normalmente promedio, en realidad casi fue 9 segundos, pero bueno, vamos a ver cómo es que lo resolví. Bueno, básicamente lo que hice fue utilizar lo mismo que hice en el vídeo anterior de cruz, poner esta pieza con esas 2, esta de acá, utilizar la esquema de colores que les dije. Entonces vamos a poner esta pieza que es azul, la pongo acá, esta naranja la pongo aquí para, bueno, ya saben ustedes que si yo hago esto va a cuadrar, ok. Pero entonces yo también tengo acá una oportunidad grande porque tengo esta pieza con esta pieza que ya están listas para poner. El único detalle es de que están en el lado contrario, entonces para arreglar ese detalle vamos a poner esto de acá, en vez de ponerlo aquí vamos a ponerlo en el lado contrario. Y básicamente ya tendríamos nuestra cruz, ¿verdad? Bueno, después de eso lo que hice fue hacer estas 2 piezas, si no me equivoco, estas 2 piezas fueron, las vi ya desde que terminé la cruz, antes de terminar la cruz. Entonces comienzo, 2 y listo. Entonces después de eso vi esta pieza que iba a salir desde atrás, si yo inserto esta pieza, esta va a salir con esta de acá. Entonces yo inserto esto y después estas 2 las hice de esta manera. Yo al hacer esto ya tenía este par, ok, entonces lo inserté desde atrás y ya sabía que estas 2 piezas iban a quedar así. Entonces pasé de frente a hacer esto y lo puse por atrás. Ok, me tocó este caso de OLL que es sencillo. Por si no lo saben, lo voy a hacer lento de todas maneras para que puedan sacarlo. Y después me tocó el difícil caso de reconocer que es la E, ¿no? Ninguna esquina, bueno, ninguna esquina está promutada y todas las aristas están promutadas. Bueno, básicamente esto es con puro, yo lo hago siempre. Normalmente la gente lo hace de este lado, pero yo lo hago... Y así se termina el cubo. Vamos por la segunda, la segunda soft. Ok, Spiky, hoy ya tenemos acá el segundo scramble, la segunda mezcla. Vaya, voy a inspeccionar primero. Esto me parece que está un poco complicado. No, no tanto. No, no saben. Ya. 8,28. Parecía un poco complicado al principio, pero después ya descubrí cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hice exactamente. Bueno, a ver, a ver, a ver... ¿Cómo lo agarre? No me acuerdo cómo lo agarre. Ya. De esta posición lo agarre. Bueno, siempre tienen que ver estas dos piezas. Están muy fáciles de poder guardarlas, estas dos. Un par. Entonces, lo que hacemos lo primero es cuadrar. Bueno, para explicarles un poquito solamente, como ya les dije, siempre voy a utilizar esa técnica de utilizar el esquema de colores. Ok. Entonces, yo en este caso voy a utilizar... Tengo acá una pieza con piezas contrarias y acá puedo hacer otra con piezas contrarias y tener dos. Ok. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Yo de ahí ya saco desde... O sea, si lo voy a hacer con piezas contrarias o adyacentes. Entonces, lo que hice aquí fue poner esta pieza de una vez al lado contrario, el rojo al lado contrario. Aquí. Después de eso, puse esta pieza aquí. Ok. Entonces, ya tengo prácticamente armado casi todo, ¿no? Tengo esta pieza que va a ir aquí, va a hacer juego. Llega ahí. Y cuando yo subo a esto, van a quedar las dos piezas hechas, ¿no? Entonces, ya la cruza está terminada. Ahí. Entonces, yo sigo. Hago esto de acá. Después de hacer esto, puedo hacer el otro. RQ2L, el de aquí. OLL y el PLL, ¿no? Que es la F que me toca. Listo, Speakcuber. Ya tenemos acá el tercer Scrum Bot. Vamos a inspeccionar primero. A ver qué tal, cómo me va. Uy. Ya. Vamos a ver... Sí. 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 Uno, dos, tres. Ocho, ochenta. Bueno, voy ahora a decir cómo es que lo hice. Acá tenemos el Scrum Bot, exactamente el mismo. Hice un Scrum Bot, algo básico. Solamente que, bueno. Acá tenemos esta pieza de acá, esta pieza de acá, esta de acá y esta de acá. Son las cuatro listas de la cruz. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar lo mismo que les he estado diciendo del esquema de colores, ¿no? Que es lo de poner al lado contrario o al lado adyacente, como más les convenga. Entonces, acá tenemos una pieza que está al lado contrario, otra que está al lado contrario. Y si nosotros hacemos esto, ya tenemos otra pieza que está al lado contrario y dos aquí. Entonces, simplemente colocamos esta pieza acá y ya tenemos el bloque de X-Cross acá. Entonces, esta pieza la colocamos donde debería ir. Aquí solamente. ¿Cierto? Sí. Ahí y la colocamos. Entonces, ahora solamente tenemos que colocar la arista. La arista viene aquí. La arista viene acá, con esta esquina de la cruz. Entonces, lo colocamos y ya está. Seguido de este par de F-SL. Luego por este. Y luego por este. Me tocó este F-SL. Este O-LL, disculpen. Que yo lo hago así. Y la F, ¿no? Que es un poco molestosa para mí, pero... Ese es el algoritmo. Ok. Eso ha sido todo para el video de hoy. Es PQ-E. Y bueno, es PQ-E. Si tienes alguna propuesta de qué videos deseas que hagamos, déjalo en la caja de comentarios. Y también si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!